... Nos acompañan el ingeniero Gustavo Pereira de línea Tacuarembó y el ingeniero aerónomo Roberto Félix del Plan Granjero Municipal de la Intendencia Municipal de Rivera. Con los visitantes vamos a dialogar de temas muy importantes con respecto a la producción de nuestra zona. Le pedimos al ingeniero Félix que nos explique un poco esta relación del Plan Granjero con el INEA y todo el entorno que tiene que ver con el cultivo del boniato, la exportación. Bueno, en primer lugar, para nosotros es una satisfacción estar en este programa que sabemos que es muy escuchado, no solo en Tranquera sino en Rivera. Bueno, el Plan Granjero Municipal conjuntamente con el INEA desde hace ya un par de años venimos estableciendo ensayos de variedades de hortalizas y ahora vamos a hacer ensayos de variedades de frutales de hoja caduca. O sea, complementamos un poco el trabajo de investigación de ellos con un trabajo de campo nuestro junto a los productores. En esa línea de trabajo hemos ya tenido resultados muy concretos en términos de lo que es variedades de boñato y hoy particularmente está presente el ingeniero Pereira con motivo de la instalación en los próximos días de un ensayo de variedades de frutales de hoja caduca que ya pretendíamos haberlo hecho el año pasado, no pudimos, por suerte este año ya se va a concretar. Siempre dentro de esa línea de apoyo al productor rural, digamos, en términos de ofrecerle digamos un paquete tecnológico adecuado a la zona. Y en eso es fundamental el hecho de que aquellas variedades que nosotros estamos recomendando tengan un respaldo de experimentación en el campo, que digamos, bueno, esta sirve, esta otra no sirve. Hoy particularmente, digo, vinimos por el tema de los ensayos de frutales pero hemos tenido novedades vinculadas con el tema de la cebolla dulce y con el tema de la exportación de boñato. Relacionado fundamentalmente con el tema de la exportación de boñato me gustaría que el ingeniero Pereira nos hablara algo de la reunión que se mantuvo la semana pasada con técnicos de Montevideo y con un exportador de boñato que vino ya a concretar cosas a Tacuarembó. Bueno, le agradezco mucho a este programa la oportunidad que nos dar de informar un poco sobre las actividades que organiza Iñata Cuarembó. En este caso, con los técnicos del plan granjero que están muy integrados a los proyectos de investigación de Iñata. Respecto al tema boñato, que es uno de los rubros de hortaliza que Iñata Cuarembó está haciendo investigación y produciendo variedades que hace varios años que, digamos, se está trabajando en el tema que conjuntamente con Iñata Las Brujas se están produciendo nuevas variedades de boñato adaptadas a la zona. Incluso la unidad de biotecnología de Iñata Las Brujas una vez que nosotros detectamos aquellas variedades que andan bien en la zona se producen saneadas, o sea, libres de virus o sea, con mayor potencial la semilla que va a llegar a los productores. El tema de la exportación es INIA juntamente con PENTA y la Junta Nacional de la Granja en varios rubros hortícola está tratando de conjugar la parte de investigación, digamos, con la exportación debido a que, como sabemos, el mercado uruguayo es muy pequeño con pequeños excesos de producción los precios bajan o sea, no son atractivos para el productor por lo tanto, todas estas instituciones que recién nombré en un esfuerzo conjunto de exploración de mercados incluso con empresas privadas últimamente detectó la posibilidad de exportación de algunos tipos de boñato para Europa incluso como la zona noreste está siendo muy considerada digamos, para el emprendimiento de nuevos productos hortícolas debido a la característica de su tierra digamos, al haber bastantes problemas menos de enfermedades y plaga está interesando a empresarios de otras zonas del país a instalarse en la región para, digamos, comenzar en emprendimientos de exportación de distintas hortalizas por ejemplo, en este caso el boñato donde piensan afincarse en la región producir a escalas muy superiores a lo que normalmente se planta con estos rubros por productor y además sirven como motor para vender incluso dentro de ciertas normas de calidad y estándares la producción de los propios productores pequeños de la región ¿Quiere decir que los suelos de tranqueras en este aspecto se comportan en forma buena para este tipo de productos estas variedades de boñato? Esta variedad de boñato, Iñeta Cuarembó y especialmente el técnico agropecuario Carlos Pico ha instalado aquí ensayos de variedades de boñato de esa variedad de boñato este empresario que va a ser el que va a moverlo va a ser los primeros pasos de exportar ya me envió a Europa muestras a los mercados de Holanda de las distintas variedades de boñato para ver cuál es la calidad o el tipo de producto que ellos querían y por suerte una de las variedades que Iñeta está produciendo que se llama Coquey 14 se adapta plenamente a la demanda del mercado europeo por lo tanto pensamos que en un corto plazo se va a ampliar el área de semillero con esa variedad para ofertar más semillas para que los productores de la zona vayan haciendo volumen para luego comenzar las exportaciones que se esperan con una alta probabilidad que van a ser muy exitosas Ingeniero Félix de modo que van a tener un aliciente muy importante los productores afiliados al plan granjero municipal con este tema del boñato a exportar a Europa Sí, particularmente los productores del plan granjero pero esto en definitiva es un aporte para todo el departamento yo pienso que el tema particularmente de los boñatos y él nos hablaba de la variedad de esa Coquey 14 que es una variedad que nosotros tenemos acá que se comportó muy bien digamos a campo y hoy con el comportamiento excelente que digo que la muestra que se mandó a Europa fue el que en primer lugar salió el más requerido el que tenía mejores condiciones para lo que es el gusto del consumidor europeo digo, con eso nosotros vamos a iniciar ya lo estamos comunicando hoy pero ya lo habíamos mandado por otras emisoras estamos haciendo una lista de los productores los del plan ya los tenemos y los que no son del plan pero que estén interesados igual en trabajar con boñatos que se inscriban en el plan granjero a partir de ahí vamos a hacer una reunión cuando las cosas estén más concretas porque hoy digo, está concreta la exportación pero el problema que tenemos es que no hay este suficiente volumen de mudas entonces digo tenemos el negocio allá pero no tenemos la posibilidad inmediata de realizar la cosa lo que pretendemos es hay varios productores de tranqueras del plan granjero que tienen esas mudas pretendemos que todo el boñato que se produzca este año quede para mudas para el año que viene y no que se consuma cuando se ha venido consumiendo a partir de ahí empezaremos un plan este para todo el departamento estamos hablando de que esto es importante para los productores del plan granjero y otros que se asocien pero recién hablamos fuera de cámara que también esto puede tener importancia o hasta repercusión nacional ¿verdad? si por supuesto porque digo como lo hablaba hoy un poco este Pereira digamos el gran problema de la granja nacional que estoy hablando de la granja nacional y estoy hablando en el país de 35.000 productores ha sido el mercado nosotros cualquier exceso en la producción trae una caída brutal de precios con todo lo que eso acarrea en la rentabilidad de los predios entonces una de las opciones de salida que tiene la granja nacional es la exportación el salir fuera del país y buscar otro mercado dentro de eso cumplió un rol muy importante el programa Penta programa de promoción de exportaciones no tradicionales que concretó los negocios de cebolla dulce de Estados Unidos y que ahora justamente también está apoyando esto conjuntamente con en línea la exportación de boñato eso traería te imaginas que por ejemplo para este departamento para esta zona particularmente donde es zona donde el boñato se da muy bien y los productores estamos con un problema grandísimo de saber qué rubros plantamos la posibilidad de poder colocar un rubro como el boñato un rubro como la cebolla nos abre expectativas muy buenas ingeniero recién el ingeniero Félix hablaba al principio de esta conversación de otra tarea conjunta compartida de línea con el plan granjero referente a árboles frutales podemos profundizar un poquito este para ir un poquito atrás para comunicar que Inieta Cuarembó el grupo de trabajo que integra el plan granjero junto con otras instituciones que son las que dan un gran deslineamiento sobre qué rubros investigar actualmente se consideró que los principales rubros para la región a investigar y promover debido a sus características eran papa boniato poroto ajo cebolla y frutales el porqué de los frutales porque tradicionalmente se creía que la zona norte por problemas de falta de horas de frío este tipo de frutales de Oca Caduca no marchaban no producían muy bien pero ha sido tan grande el avance en la obtención de nuevas variedades que se están produciendo en el país o se introducen en otros países que últimamente hay variedades con muy bajo requerimiento de horas de frío que pueden producir perfectamente en el norte del país y que además pueden cosecharse bastante más temprano que lo que es normal en la zona tradicional del sur que es la gran productora de Durazno Ciruela Pelones y otros rubros por lo tanto pensamos que aquí con fruta de emoración temprana tanto para el mercado interno como puede ser para alguna posibilidad de exportación la región digamos produciría en una época donde la abundancia de fruta es menor ¿verdad? por lo tanto en la colección que se va a instalar vienen variedades de Durazno que pueden estar incluso madurando a finales de octubre a principios de noviembre ¿verdad? Muy importante estas novedades referentes a la exportación de boniato de los frutales pero el ingeniero Félix recién señaló un renglón que acaparó mucho la atención hace un tiempo nos referimos a la cebolla dulce ¿qué novedades actuales nos puede decir? Bueno nosotros para la zona acá de Tranqueras este año se logró que tres productores estuvieran plantando o sea acá en Tranqueras tenemos tres productores y tenemos cuatro productores en Rivera del total de siete para el departamento los productores acá justamente ahora de tarde vamos a ir a ver algunos están ya en la etapa de empezar a trasplantar en estos días acá en Tranqueras empezará a trasplantar dentro de una semana en Rivera ya se está trasplantando y el entusiasmo es muy grande sobre todo porque las liquidaciones que recibimos que esa es la otra causa de esto el año pasado nosotros recibimos 49 centavos de dólar el kilo y en dólar o sea por primera vez por lo menos yo hoy pienso que el departamento vendió algo un pequeño productor vendió cosas y cobró en dólar esos precios fueron muy buenos la verdad que las perspectivas para el año que viene son un poco distintas porque nos han solicitado digamos por algunas conversaciones informales pero ya están mostrando interés productores grandes porque esto es un negocio digamos ya que de alguna manera le sirve también al productor grande y lo estaba comentando con Pereira hoy de mañana que vamos a ver cómo hacemos para el año que viene porque digamos ya la idea es que ganaderos de cierta envergadura están interesados en meterse en el programa y este programa que es conjuntamente con el Iña con la Junagra y con el programa Penta en principio no está cerrado a nadie digo pero pienso que la cebolla para el departamento va a ser la cebolla dulce un rubro muy interesante ahora me gustaría que Pereira le diera las últimas novedades que tenemos en cuanto a las tratativas y las perspectivas digamos del mercado norteamericano bueno cebolla dulce fue un mercado que estas instituciones que nombró Feli detectaron como viable de exportar durante los meses de diciembre enero y febrero o sea contraestación o sea cuando ya es invierno que en Estados Unidos que no hay disponibilidad de cebolla dulce esta cebolla dulce digamos los americanos la utilizan para comerla digamos cruda directamente sin ningún tratamiento para ensaladas hamburguesas y otro tipo de comidas al paso que hacen los americanos y Uruguay hace tres zafras que empezó con una muy pequeña área experimental para probar la viabilidad del negocio y comenzar a descubrir los secretos de la exportación los pasos que hay que seguir los contatos el año pasado el primer año se plantaron siete hectáreas ya en la zafra anterior a nivel del país se plantaron cincuenta hectáreas este año en el país ya hay doscientas hectáreas de cebolla dulce plantada se supone que de acuerdo a las expectativas y a la calidad de la cebolla que ha sido muy bien recibida en Estados Unidos las perspectivas son para seguir creciendo año a año por tres o por cuatro la hectárea ya la zona norte Tacuarembó Rivera para dar un ejemplo comenzó el año pasado con dos hectáreas ya este año se estima que se van a plantar alrededor de 16 hectáreas y hay expectativas de que para la próxima zafra la zona Tacuarembó Rivera llegue a cincuenta hectáreas de cebolla porque es un negocio atrativo o sea hay que afinar mucho el lápiz digamos y hay que mejorar mucho en cuanto al manejo del cultivo y de la post cosecha este pero como le comentábamos es una posibilidad de exportar este que los precios son buenos y pensamos que cada vez van a ser mejor una vez que que al aumentar el volumen mucho gasto de flete por barco y de manejo en packing van a bajar y como comentaba Félix el año pasado la alquilación fue de 49 dólares por kilogramo de cebolla exportada cuando en el mercado local en esa misma época vender la misma cebolla era muy difícil venderla a cuatro veces menos el valor que recibió el productor debido a la saturación del mercado interno por lo tanto este pensamos de que una de las pocas viabilidades que tienen muchos productores para mantenerse en el campo produciendo es tratar de exportar en eso estamos con cebolla dulce y en muy corto plazo este quizás también con otros rubros por ejemplo como puede ser el cultivo de ajo ¿verdad? agradecemos la visita de ustedes y los esperamos por aquí con tantas y tan buenas novedades muy pronto ¿verdad? los agradecidos somos nosotros muchas gracias muchas gracias nada